Bueno, yo tengo la obligación de estar razonablemente contenido, ¿verdad? Pero les voy a decir una cosa, de los nunca pensamos que se fuese a producir un desestimiento con sus obligaciones por parte del gobierno de España, mayor del que ya había. El Estado español es la potencia administradora del Sáhara, aunque estoy intentando disimular desde el año 75. Este paso es un paso para colocarse no del lado de la legalidad internacional, sino de los intereses de una de las partes que, curiosamente, es la potencia ocupante y, por lo tanto, agresora. Nosotros esto lo hemos vivido como una traición a la lucha de muchísimos años de mucha gente en esta tierra por defender los justos intereses del pueblo saharaui, que no es que lo digamos nosotros porque nos caigan bien o mal, es que son resoluciones de la ONU y, por lo tanto, esa es la legalidad internacional. Esta claudicación del gobierno de España, primero, nos viene a confirmar que ya entendemos por qué las agresiones de Marruecos no eran contestadas adecuadamente. Marruecos, unilateralmente, ha pretendido ampliar sus aguas territoriales ocupando las aguas canarias. Marruecos, unilateralmente, ha intentado quedarse con las supuestas minas submarinas que se encuentran en el sur de Canarias y, en todo caso, en aguas saharaui. Marruecos, cuando ha querido, ha abierto el grifo de la inmigración para convertirlo en un elemento de chantaje con el Reino de España y, especialmente, con Canarias, que sufrimos las consecuencias. Y Marruecos, en general, ha estado en una actitud en la que resulta que ahora no solo reivindicaban Ceuta y Melilla, que siempre está, ahora parece ser que además reivindican Canarias. Y va al ministerio y lo pone en un papel. Esto es de una gravedad insólita y nosotros vamos a pedir las explicaciones correspondientes y ya adelantamos que nunca vamos a abandonar los derechos del pueblo saharaui porque eso es lo que aconseja la dignidad, la lógica y la legalidad internacional. Bueno, tensión se va a provocar, seguro. La primera tensión, me imagino, que la tendrá el presidente del gobierno de Canarias que creo que se ha enterado por los medios de esto. Pero bueno, no sé yo para meterme en los líos de otro partido político. Sí tengo que decir que los intereses de Canarias son más que eso y que es verdad que eso no estaba en un acuerdo. No ponían el acuerdo y siempre diremos que el derecho a la autodeterminación del pueblo, eso no estaba puesto. Es evidente que eso no es un plato de buen gusto, pero también es verdad que en esto yo creo que hay un acuerdo de todas las partes, menos de una. Y esto hay que tratar de encarrilarlo y encaminarlo. La primera consecuencia es tan absurda como que vuelve la embajadora del Reino de Marruecos a España y se marcha el embajador de Argelia. Que resulta ser un aliado básico y estratégico en estos momentos para España y para Europa. Esta es una operación en la que a mí me gustaría pensar que lo que ha habido, ha habido una filtración interesada por parte del Reino de Marruecos y que no es esto exactamente lo que se estaba intentando poner encima de la mesa por parte del gobierno de España. Ahora lo que nos tienen que hacer es demostrarlo. Ya hemos pedido una comparecencia urgente del señor Sánchez en Madrid y se va a producir una catarata de declaraciones y de movimientos porque el pueblo canario no va a aceptar por la buena que Marruecos ande jugando con la españolidad de Canarias o con la independencia de Canarias en relación con Marruecos y menos aún ocupar un territorio que no es el suyo, como han dicho numerosísimas resoluciones de los tribunales internacionales a lo largo de estos años. Gracias.